Bueno, y uno diría, ¿cómo es posible que un movimiento político colorado festeje a favor de Sandra Quiñones? Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas que le dicen, ellos la consideran parte de su equipo, por eso esta fotografía grupal del cartismo en la Cámara de Diputados cuando termina la sesión. ¿Por qué un partido o un movimiento del partido colorado festejaría que no se enjuicie a una fiscal del Estado? Justamente cuando las acusaciones eran que la fiscal no investiga causas importantes de los miembros de este equipo o tiene algunas investigaciones que están encajonadas. Acá vemos otro festejo, ganó, dice la resistencia, dice ganó la institucionalidad y vemos ahí a Cristina Villalba en su momento investigada por el crimen de un periodista con Pedro Aliana y Horacio Cartes. Otra imagen del festejo ayer de Basilio Núñez en la casa de Horacio Cartes, muy risueño Horacio Cartes por cierto. Ellos consideran una victoria que no se haya enjuiciado a una fiscal. Hay una lectura política muy interesante sobre esto. Pedro Aliana, firmes a tu lado Horacio Cartes, no nos va a vencer el mal jamás. Bueno, ellos consideraban que era un mal enjuiciar a la fiscal. Otra imagen, todo fue en la casa de Horacio Cartes del festejo. Fueron todos a festejar ahí, como que ratificando o dando la razón a quienes decían que Sandra Quiñones de alguna manera actúa en base a la defensa de cierto sector político. Y estas fotografías como que vienen a ratificar un poco las acusaciones que hacen los opositores y algunos colorados oficialistas. Festejo de a quien ellos consideran, bueno, una liada en este momento. Pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema.